¿Querés tener dólares gratis sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, sin trabajar ni nada? Así que ahora te voy a explicar cómo puedes hacer para ir al banco y que te den dólares gratis. Así que ahora te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacer. Es sumamente fácil. Como sabes, ahora en el 2023 tenemos el problema que hay un montón de bancos que están cerrando porque el gobierno de Estados Unidos está subiendo los intereses. Entonces, como suben los intereses, la gente saca los dólares del banco y compra, por ejemplo, treasuries del gobierno de Estados Unidos que paga 5,2% o 5,5%. Todos los meses está subiendo, subiendo. Entonces, empresas, gente común está sacando los dólares de los bancos y, bueno, obviamente los bancos se están fundiendo. Así que ahora te voy a explicar cómo puedes llegar a hacer. Como puedes ver, me mandan propagandas bastante seguido. Acá tenemos US Bank, acá tenemos GABAC para que puedas ver acá. Después acá básicamente lo mismo. Y acá te ofrecen, te dicen, bueno, si vos depositás 5,000 dólares, voy a estar agrandando un poco la pantalla para que lo puedas ver un poquito más de cerca. Ahí está. Si vos depositás 5,000 dólares dentro de los 30 días que abriste la cuenta del banco, a los 60 días ya está, te dan los 500 dólares. Así que está buenísimo esto. Sin hacer nada, ya te podés tener eso. Y después, si querés hacer lo mismo, si vos decís, bueno, tengo 15,000 dólares y quiero tener 750 dólares gratis, básicamente haces lo mismo. Lo único que acá, para mí no tiene mucho sentido, porque acá estás poniendo más del doble y no es el doble de dólares que te van a estar dando. Así que me parece que esto está bueno. Agarras y ahora te voy a estar explicando cómo hacer para que puedas ir ubicándote todos los bancos que están haciendo exactamente lo mismo. Sacás, o sea, depositás, por ejemplo, 5,000 dólares o no sé lo que te pidan y después, obviamente, esperás y ahí te dan los 500 dólares gratis. Y después lo que podés hacer es, si tenés miles y miles de dólares dando vuelta, agarrás, te vas paseando por todos los bancos, abrís cuentas de banco por todos lados y empezás a tener dólares así gratis. Así que después te muestro acá. Por ejemplo, voy a sacar un poco el zoom para que lo puedas ver. Y bueno, acá también tenemos este banco que no lo conozco, pero bueno, West Banco. Y acá te dice lo mismo, lo que depositás es, por lo menos, que tengas un balance hasta de 15,000 dólares a los 60 días. Ahí tenés el bonus este de 500 dólares. Así que ahora vamos a saltar a la pantalla para que puedas ver esto lo que te estoy comentando. Ahí está. Vamos un poco para atrás. Ahí está. Acá, si vos, por ejemplo, buscás en Google, pones acá, Bank Bonus Opening New Account, vas a ver que incluso hay un montón de bancos que están haciendo propaganda. Acá tenés, por ejemplo, abrí y ganá 400 dólares. Después acá tenés otro, hasta 2,000 dólares. Después tenés acá el banco este de PNC, que está acá conocido en Estados Unidos, 400 dólares. Así que bueno, te la puedes pasar haciendo este tipo de cosas. Y bueno, y ahí podés ganar dólares fácil, sin ningún tipo de riesgo ni nada. Así que bueno, comentame cómo es en tu país, si tenés las mismas alternativas de ir a tu banco, depositás dólares y que a los 60 días ya te regalen 500, 700, no sé, 1,000 dólares o lo que tengas ahí al lado tuyo. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Cualquier cosa, estoy en Estados Unidos, si necesitas algo, me decís, me contratás y hablamos. Así que bueno, gracias por mirar el video, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!